Un saludo para los amigos del tercer canal. Quiero comenzar esta serie de videocolumnas que a partir de hoy todos los martes estaré realizando tratando un tema que me parece fundamental en este momento. Los derechos y libertades fundamentales en el contexto del estado de emergencia. Los derechos fundamentales constituyen de una parte el horizonte deseado de los estados constitucionales de derecho como el colombiano y por otra, el último límite al ejercicio de los poderes tanto públicos como privados. Esto incluso durante los regímenes de excepción como el estado de emergencia que se ha decretado en Colombia a razón de la pandemia. Los derechos fundamentales no son absolutos y en especial durante regímenes de excepción pueden llegar a ser afectados, limitados o incluso suspendidos con miras a preservar el interés, el orden y salud públicos. En la restricción a derechos tan fundamentales como el de libre circulación o el de reunión que a nivel mundial han sido suspendidos para evitar la propagación del contagio son un ejemplo de ello. Sin embargo, es necesario que la ciudadanía tenga plena conciencia de que los regímenes de excepción como el estado de emergencia no son una pausa al estado de derecho y que aunque en ellos se amplíen las facultades presidenciales para permitir reaccionar a situaciones de urgencia con mayor eficacia y rapidez, esto no quiere decir ni que se otorga al Poder Ejecutivo una carta en blanco para el ejercicio de sus funciones ni que se suprima el régimen de pesos y contrapesos, ni mucho menos que las medidas que en virtud del estado de emergencia y por vía de decretos legislativos se tomen estén exentas de controles. Por una parte, tanto la declaratoria del estado de emergencia como las medidas que en su virtud se tomen tienen que obedecer a una serie de estándares internacionales y constitucionales que rigen en Colombia, según los cuales estas medidas tienen que orientarse estrictamente a conjurar las causas de la crisis, ser razonables, proporcionales, necesarias. Por otra parte, bajo ninguna medida pueden atentar contra una serie de derechos denominados intangibles, como lo son el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura ni tratamientos inhumanos o penas degradantes, a la libertad de conciencia o garantías como el libre y pacífico ejercicio de la actividad política, el derecho fundamental a la oposición, entre otros. En otros términos, las limitaciones no pueden ser tan gravosas que impliquen la negación de la dignidad humana, la libertad de expresión y otra serie de derechos que bajo ninguna medida podrán ser suspendidos. En resumen, sobre testo del estado de excepción o de emergencia, no pueden cometerse ningún tipo de arbitrariedades. Ahora bien, la ciudadanía que estuvo acostumbrada a los regímenes de excepción, que fueron una permanente en Colombia y en muchos estados de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, es mucho más consciente de las conquistas de la Constitución que la Constitución del 91 trajo consigo, de la revolución que implicó en nuestro sistema jurídico-político la creación de la Corte Constitucional, la constitucionalización de los derechos fundamentales, así como la creación de mecanismos como la acción de tutela, las acciones populares y las acciones de grupo para hacerlos efectivos. Sin embargo, los ciudadanos que de alguna medida crecieron con toda esta serie de prerrogativas, no tienen mayor conciencia de la importancia de propender por el respeto a los derechos fundamentales, así como dentro del marco de nuestro sistema democrático participativo, de la importancia de ejercer control social de la gestión pública, máxime en un contexto como el actual, en el que los derechos fundamentales y garantías democráticas se ven particularmente amenazados, y los controles políticos y jurídicos, aunque existentes, por la rapidez en que se toman las medidas, no son suficientes.